De hecho, en la paráfrasis que está abajo, pensando un poco en alguna discusión del siglo XVIII, de esas cosas ya que deberían estar un poquito superadas, se muestra un poco la interrelación entre trabajo empírico, trabajo investigativo empírico y teoría. Bueno, esa paráfrasis es de Kant, sobre todo desprendido de su obra La Crítica de la Razón Pura, según la cual, bueno, tal como lo pusimos ahí, la teoría sin investigación es vacía y la investigación sin teoría ciega. Lo que quiere decir esto es que la teoría de una u otra manera permea cada una de las fases de la investigación. Lo metodológico no puede desprenderse de la reflexión teórica, y lo teórico tiene que corresponderse con una metodología particular que le haga llegar a sus objetivos. Bueno, entonces, creemos necesariamente, es necesario aclarar que toda investigación comporta por lo menos tres niveles. Un ontológico, o sea, que trata sobre el ser, que es la realidad, cómo conocemos esa realidad, es la realidad independiente de los sujetos, las personas que la conocen. Por ejemplo, en sociología hay un principio que puede ser debatible, pero me parece que está un poco instaurado ya como sentido común prácticamente de la disciplina, y es que las realidades sociales son construcciones también sociales, al igual que las investigaciones son construcciones. Entonces, yo no voy a emitir criterios respecto de la investigación en ciencias duras, no es mi área de conocimiento, pero incluso en ciencias duras yo dudaría profundamente de los excesivos desprendimientos, objeto, sujeto, que muchas veces imperan en las ciencias en general, y que también se han instaurado lamentablemente de un cierto positivismo en las ciencias sociales. Después de que uno haya definido cuál va a ser la aproximación ontológica, o sea, la aproximación a la realidad, esto obviamente es un problema teórico, se parte de la teoría que uno haya elegido para tal efecto. Hay una aproximación también epistemológica, que es como un segundo nivel, porque en realidad depende fundamentalmente de cómo se haya definido el primer nivel. Y hay un tercer aspecto, que es el que nos interesa problematizar hoy particularmente, que es el metodológico. ¿Cómo se accede al conocimiento, desde un punto de vista científico, por supuesto, a esa realidad? Bueno, el título, bueno, sugería que el tema a tratar hoy iba a ser el cambio religioso en la cultura contemporánea. Ahora, parece obvio que el cambio religioso ocurre efectivamente, ya que las sociedades no son estáticas. Sin embargo, lo que nos ha interesado a nosotros en nuestro proceso investigativo es dar cuenta de cuáles son las características de ese cambio y en virtud de qué ocurren estos cambios. La noción de cambio remite, obviamente, a una diferencia entre una situación precedente que se le compara con una presente y a partir de ese contraste se puede evidenciar que efectivamente existe un cambio, ¿verdad? Ahora, el reto es cómo construir esto, digamos, operativamente, cómo hacerlo objeto de investigación científica y cómo dar cuenta de ello. Algunos signos del cambio religioso. Este, en occidente, aclaro, porque no conozco lo que ocurre en orientes cercanos ni lejanos. Este, esto, obviamente, se ha desprendido de una amplia revisión bibliográfica. Este, remiten principalmente al fenómeno de la secularización, del pluralismo religioso, del pluralismo ideológico, de la pluralización, quiere decir que es un proceso de pluralismo que todavía no se ha actualizado, sino que está en proceso, a la subjetivación de lo religioso o individualización y a cierto también, digamoslo así, trivialización de lo sagrado, que son estas cuestiones de, ahí también lo menciono, que son como los orientes en occidente. Esta vez es caricaturización que se hace del budismo, del hinduismo, que se ponen de moda, que son consumibles y que no necesariamente mantienen las características y obviamente tampoco los sentidos subjetivos que pueden tener en sus contextos de origen. Y bueno, un cierto también neoesoterismo, que es muy común encontrarlo también en la ciudad, por ejemplo, que me ha tocado incluso entrar a algunos lugares donde venden estampas de la Santa Muerte, candelas, pociones, etcétera. Eso está muy en boga también. Algunas espiritualidades de carácter laico, todo lo que tiene que ver con la autoayuda, los famosos bestsellers, a lo Pablo Coelho, etcétera. Bueno, para definir que lo religioso, para decir que lo religioso está cambiando, es necesario, y esta es una tarea que es bastante complicada, definir qué es lo religioso. Hay muchísimas definiciones de lo religioso, hay algunas que son sustancialistas, o sea, dependen de lo que es la esencia, o lo que sería la esencia de lo religioso, pero de esas podemos encontrar tantas definiciones como interpretaciones y lugares sociales de los que se desprenden, ¿verdad? Entonces, bueno, yo como precaución metodológica y sociológica, optaría por una definición más bien funcionalista, que en realidad lo que dice más bien es lo que hace la religión y no lo que es. Ahora, se podría criticar que para decir qué es lo que hace, para decir qué es lo que hace, habría que definir qué es lo que es primero, pero eso podría ser una tarea pendiente y no me compete a mí resolverlo en este momento. Básicamente, hemos trabajado desde el proyecto concluido con dos funciones fundamentales de lo religioso. Una que es de carácter coercitivo y de cohesión social, o sea, que mantiene unida lo que mantiene unida a las personas en la sociedad y otra que es de carácter cognitivo, pero también tiene implicaciones éticas, políticas, de sentido, etc. Esto nos parece que sí podemos decir, estas dos funciones nos parece que desde la experiencia investigativa podemos decir que efectivamente están cambiando. Bueno, lo siguiente que habría que decir entonces es que si enmarcamos a lo religioso como un fenómeno cultural, también tenemos que enmarcarlo en sus profundas interrelaciones con los demás ámbitos de la vida social, también culturales, por supuesto, la economía, las instituciones sociales, la política, etc. O sea, que cuando se quiera dar cuenta del cambio religioso, se le va a tener que vincular y enmarcar dentro de esta complejidad cultural. Sin embargo, el modelo con el que operamos hace o pone ciertos énfasis en variables particulares de la realidad cultural, que podríamos decir son los detonantes o condicionantes fundamentales del cambio religioso contemporáneo. El modelo se basa en las elaboraciones teóricas de dos pensadores, uno que es María Corbí, es catalán, tiene un profundo conocimiento en lingüística, en lingüística, antropología, sociología, y a partir de ahí construye un modelo en el que establece que las principales detonantes del cambio religioso tienen que ver con las pragmáticas sociolaborales o las condiciones productivas de una sociedad particular. Entonces, en la medida que cambian las pragmáticas sociolaborales, diríamos, desde un lenguaje marxista las formaciones socioeconómicas, cambiarán también los valores, las ideologías, las visiones de mundo de esa sociedad particular. Obviamente, este cambio nunca es homogéneo porque no todas las personas están enmarcadas de la misma forma dentro de esta formación social particular y ahí es precisamente en donde podemos advertir algunos cambios en las distintas visiones de mundo. Por ejemplo, tomando una población y segmentándola según categoría ocupacional o sector de la economía en el que se desenvuelven. De esas diferencias, entre las visiones del mundo que comporten estas personas y su vinculación sociolaboral, podríamos advertir por dónde anda el cambio religioso. Nosotros lo que hicimos para operativizar este modelo fue básicamente construir dos matrices axiológicas, les llamamos. Esto fue operado en el contexto del Cantón de Palmares. Una primera matriz reconstruyó los aspectos sociolaborales y religiosos del pasado y una segunda matriz los del presente, o sea que comporta dos niveles. Uno diacrónico, el despliegue histórico del fenómeno, que es donde se puede apreciar efectivamente el cambio y uno presente que sería el sincrónico. A partir del contraste de estas dos matrices es que pudimos encontrar cuáles eran exactamente los cambios más importantes a nivel de visiones de mundo, específicamente religiosas dentro del contexto palmareño. Bueno, esta reflexión es un poco lo que ya adelanté al principio, entonces no hace falta. y también alguna recomendación de bibliografía por si les interesa estudiar sobre el cambio religioso contemporáneo. Nosotros tenemos todo ese material, entonces con muchísimo gusto se los brindaríamos. complementariamente aprovechando los dos minutos y bueno, como ven, esta exposición está muy relacionada con los que tuvieron la oportunidad de escuchar ayer en la última. que entonces como que complementa. Yo solo quisiera agregar una cosita y es que como equipo somos, digamos así, intentamos trabajar unitariamente pero también podemos tener como discusiones interesantes. Por ejemplo, poco a poco yo me voy convenciendo de que el trabajo de síntesis que exige nuestro aporte en estudios culturales de lo religioso y en sociología de la religión, etcétera, tiene un compromiso digamos también de avanzar digamos definiciones. Yo diría que el trabajo científico nos desafía en términos de síntesis a ofrecer progresivamente definiciones que no necesariamente van a ser sustancialistas ni esencialistas pero que sí es un producto de la investigación científica avanzar conceptualizaciones y quizá no tiene otro terreno más fértil la ciencia las ciencias humanas las ciencias hermenéuticas como a las que pertenece la a las que pertenecen las ciencias sociales como es el me bloquean esta gente me bloquea emocionalmente me bloquean y eso que Carmen Camaño les dijo ayer que nada de ese tipo de violencias bueno y lo otro es el otro elemento digamos si tendríamos que avanzar hacia esfuerzos conceptuales que orienten digamos desde la poca o mucha investigación que vamos haciendo y eso es lo que entregamos para que se siga pensando la realidad es decir eso más toda la acción que pueda implicar en términos de transformación etcétera pero claridad en términos conceptuales es fundamental y es parte del compromiso de un centro de investigación y abusando de ustedes también el otro elemento es que digamos hay como dos grandes tendencias digamos después de la obra de Kuhn sobre la cuestión de si paradigmas sería adecuado porque nosotros al usar esta metodología podríamos parecer como muy casados con un modelo de paradigmas digamos así que pretenden que es a partir de modelos que se obtiene y sin embargo yo creo que nosotros más bien lo ubicamos en términos más que de paradigmas más bien la idea de un programa de investigación o sea en la línea hija una línea hija una sub línea de lo que el SIGDE ha propuesto como gran articulación entre los dominios de lo económico lo político etcétera en relación con las producciones simbólicas entonces nosotros estamos más bien en línea de un programa más que detrás de querer en realidad podemos ensayar muchos modelos algunos modelos e ir mostrando cómo puede ser productivo esos modelos desde el punto de vista de un esfuerzo teórico metodológico pero no nos parece que tengamos que casarnos con modelos digamos con reproducción de paradigmas como si fuera ¿verdad? como si un centro como el nuestro tuviera que que ofrecer paradigmas para que lo siga nadie es decir simplemente somos estamos en un esfuerzo de investigación creemos que es importante ofrecer constructos tratar de ofrecer sólidas resultados desde el punto de vista conceptual pero también desde el punto de vista del programa no creer que vamos a sujetarnos a proponer solo unos tipos de esquemas para analizar la realidad gracias ahora abrimos el espacio para que ustedes hagan sus preguntas dudas si les pediría que fueran concretos pero si es una pregunta si van a hacer un comentario también sean concretos y cortos para abarcar la mayor posibilidad de dudas preguntas de ustedes mismos si vamos a si les parece tendríamos unos 15 minutos para que ustedes formulen preguntas y luego 15 minutos para que los compañeros y compañeras de la mesa hagan el cierre y para después el cafecito porque después no queda la otra mesa la última mesa del día entonces por eso es que insistimos tanto con los tiempos porque realmente es una agenda de trabajo bastante apretada así que ¿quién quiere formular la primera pregunta? no, no veo ninguna mano levantada todavía no, porque si no le paso la palabra las convengo allá Héctor Bueno, buenas tardes voy a comentar algo que dejé apuntado aquí me voy a sentar esto pesa bueno, Héctor Rodríguez de la Federación de Estudiantes mi pregunta va hacia para conocer si hay alguna algún tipo de investigación no en el sentido de una regionalización sino algo más amplio porque se está en este momento hay como una tendencia hacia el humanismo ¿verdad? hacia la hacia la filosofía humanista entonces lo que yo quería saber si existe o si se hizo una investigación sobre la incorporación de filosofías o religiones orientales aquí en Costa Rica y si esta introducción de esta filosofía crea algún contraste en la sociedad algún contraste como negativo ¿verdad? socialmente no sé si se entiende la la pregunta ¿sí? a ver aquí muy buenas Italoferas siempre en el programa de gestión local me interesa esto último que decía Dago relacionado con la intervención del compañero en sentido de los signos de cambio que se están visualizando y en listado de signos encontramos toda una fenomenología alrededor de la superestructura para utilizar las categorías ya muy nuestras de lo ideológico de lo cultural de lo simbólico ¿verdad? más que más que la relación con la fenomenología o el posicionamiento laboral o las variables de carácter económico ¿verdad? y como para asociarlo con lo que decía Dago al final ¿no? que pareciera que en esta construcción metodológica de las investigaciones en lo religioso habrá que abortar mucho esa gran esfera de la superestructura por sí misma y de todo su simbolismo y de toda la culturalidad ideológica que implica con sus diversas manifestaciones más que la relación con la fenomenología laboral y la relación laboral pareciera que efectivamente esa relación de visiones de mundo con la ubicación sociolaboral podría efectivamente no estar registrando el conjunto de todos estos signos que son signos de pluralismo religioso de subjetivización de orientaciones de moda ¿verdad? del neoesoterismo de la espiritualidad laica etcétera etcétera un poquito como de cara a también la última pregunta de las corrientes que vienen de ese orientalismo ¿verdad? y de esa búsqueda de subjetividades de la incertidumbre es lo que predomina desde que la subjetividad es lo que predomina no sé si me explico pero por ahí pareciera como que habría que tratar de trabajar luces metodológicas en esa construcción ¿verdad? más más graniziana y más desde esa perspectiva superestructural a ver Marbelli bueno la pregunta es para doña Roxana quisiera saber es que no me quedó muy claro ¿a cuáles mujeres se le consultaron? ¿de cuál área del país fue que se le consultaron? ¿y por qué se escogió a través de la danza según lo que entendí? solamente eso Pablo Cotto para Dagoberto y para André con respecto al tema religioso me parece muy interesante lo que están hablando y que a propósito tú estaba tocando el compañero con respecto al tema de cómo ligar la base y la cultura y más desde una postura bueno ellos hablaron de la base material desde el marxismo Lefebvre tiene un concepto ampliado de producción desde el marxismo que rescata no solo los elementos más de digamos de construcción o producción de mercancías sino también que lo ata finalmente con el tema de la superestructura que es todo el tema cultural desde el punto de vista del materialismo histórico que sería muy rico poder posibilitar un análisis desde esa categoría porque cuando yo veo la exposición de ustedes la pregunta que me surge y después la retoma André es el tema de cómo cómo articular el tema religioso no solo con el campo religioso en una casi autonomía absoluta de explicar lo religioso por lo religioso mismo ¿verdad? es interesante poder mirar tal vez en lo que es la postmodernidad como clima cultural del capitalismo actual cómo se puede ligar o explicar esto pienso más que todo en esto los movimientos bueno que estoy seguro que André lo tiene muy claro y también lo tiene muy presente Dagoberto el tema de los fundamentalismos cristianos evangélicos que están surgiendo en América Latina que están surgiendo con mucha fuerza en Centroamérica bueno está el caso de la teología de la prosperidad por ejemplo bueno que yo trabajé en la tesis y que sé que André anda por ahí que me gustaría como que se refirieran un poco a esto porque finalmente estas nuevas tendencias a elección digamos de estas formas de religiosidad tienen que tener algún tipo de sustrato que esté motivado por las transformaciones mismas culturales que tiene el capitalismo de la actualidad este capitalismo tardío que habla creo que es que habla Tureña por cierto entonces me gustaría como que se refirieran tal vez un poquito a ese tema si es posible y no y rescatar simplemente algo que es muy importante el tema religioso cuando yo aborde mi tesis de licenciatura hace varios años me acuerdo que un profesor de la Universidad de Costa Rica me dijo que el tema religioso es un tema muerto que no interesa investigarlo en ciencias sociales yo simplemente la respuesta que tuve es que en América Latina al menos hay más de mil millones de católicos y que eso es un es un dato cuantitativo que por sí justifica el tema religioso y no hay que ver lo que está pasando en la actualidad en Medio Oriente para ponerse a pensar que reflexionar sobre lo religioso desde las ciencias sociales es oportuno y pertinente nada más ¿alguien más? ahí, ahorita ahí, ya voy con usted ya quería preguntarles a las compañeras si nos cuentan un poco sobre su experiencia personal haciendo investigación feminista porque me parece que es una perspectiva que con frecuencia genera reacciones y resistencias y que me gustaría conocer un poquito sobre sobre qué ha significado para ustedes y como mujeres y como investigadoras asumir esa perspectiva de investigación y por acá no se le olvide presentarse es que la gente se le olvida que hay que presentarse sí, buenas tardes mi nombre es Lucia Guevara y pertenezco al CEU de Santa Cruz son dos preguntas una para los dos los dos sectores panelistas en el caso de los compañeros que pusieron su presentación con religión me gustaría que nos pudieran compartir la diferencia de lo que es ser religioso y lo que es religión eso desde una perspectiva más más integral ¿verdad? y en el caso de las compañeras que presentaron su investigación en género un poco es por qué siempre seguimos siendo las mujeres quienes investigamos sobre nosotras mismas cuál es el tema que nos convoca y nos ocupa en este sentido y este por qué una una metodología feminista y no también el punto de vista machista por qué seguimos la replicación de los conceptos que desde la estructura social se nos han enseñado y seguimos replicando ¿alguien más? si no ya le damos la